En el riquillo número 31 se encuentra Mecos con sus hamburguesas premium. En esta ocasión probamos la Mushroom Madness. Una carne de primera es puesta a la parrilla para ser sazonada. Luego, se arropa con una lonja de queso cheddar para dejar de derretir. El plato se arma dentro de un pan artesanal donde se coloca una lonja de tomate, la carne, salsa de hongos de la casa y un onion ring. Para que no se sienta sola la hamburguesa, se le acompaña con una porción de papas fritas. La Mushroom Madness está bien construida. El pan provee un necesitado soporte para la estructura del plato, tanto con su contextura como con el sabor. Los sabores fuertes y profundos de la carne y de la salsa se contrarrestan muy bien con el dulzor del pan. Y es que definitivamente hay que tener un pan fuerte para aguantar toda la salsa. Ya tú sabes que nosotros gatamos lo cualto para que tú no tengas que gatarlo. Acuérdate de seguirnos que eso da buen karma.